Yo te conocí desde el vientre de tu madre Yo te conocí antes de que tu nacieras Yo he caminado desde siempre a tu lado Y he contado cada uno de tus pasos Yo conozco cada una de tus heridas Y también una a una tus alegrías Hoy quiero empezar contigo una nueva vida Olvidarme del pasado y darte un nuevo día Yo te conocí desde el vientre de tu madre Yo te conocí antes de que tu nacieras Tú eres el creador Señor Yo he caminado desde siempre a tu lado Y he contado cada uno de tus pasos Yo conozco cada una de tus heridas Y también una a una tus alegrías Hoy quiero empezar contigo una nueva vida Y aquí estoy llamándote a ti He puesto mi mirada en tu vida Yo soy el que te puede sanar Que todas tus heridas Levanta ya tus ojos Y entrégame tu corazón Mira que todo está pagado Mira que todo está pagado Yo soy el que te puede sanar Yo soy el que te puede sanar Yo soy el que te puede sanar De todas tus heridas Yo soy el que te puede sanar Levanta ya tus ojos Y entrégame tu corazón Mira que todo está pagado Pues yo por ti mi vida he dado Gracias Padre, gracias Señor Pues yo por ti mi vida he dado